Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a bordar este jarrito de piña, vamos a necesitar hilo cristal, color amarillo y color verde claro, comenzamos, en hebra sencilla con el color verde claro, vamos a sacar la aguja en la parte de abajo, y vamos a hacer lineas verticales, vamos a dejar de separación como de medio centímetro entre cada linea, un par de que se окaló tu o tierras que esté solencies en la parte de abajo, vamos a dejar de separatar el sensor sur el café y este, Ya que hicimos las líneas verticales, ahora con el mismo color en hebra sencilla, vamos a hacer líneas horizontales, igual dejamos de separación medio centímetro. Música Ya que tenemos nuestra cuadrícula hecha, ahora con el mismo color en hebra sencilla, vamos a sacar la aguja en la parte de abajo, vamos a levantar la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Y así seguimos sucesivamente. Esta es la puntada de red, la vamos a usar como base. ¡Gracias! 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 Y nos pasamos a la siguiente línea. Y ahora como ves, ahora como volteamos la labor, ahora vamos a ir hacia arriba. Vamos a seguir la secuencia Ahora vamos a pasar por debajo, por encima Por debajo Por encima Por debajo Por encima Vamos a avanzar una X Hacia arriba Y fijamos Y así es como va quedando Sacamos la aguja Pasamos por debajo Pasamos por encima Pasamos por debajo Pasamos por encima Pasamos por encima Pasamos por debajo Pasamos por encima Pasamos por debajo Como ya volteamos la labor Como ven Nos estamos bajando una X Y fijamos Y así seguimos sucesivamente Y así seguimos Y así seguimos Y así seguimos Y así seguimos Y así es como queda Ahora con el color amarillo Nebra sencilla Lo vamos a delinear En punto atrás Y así seguimos Y este es el resultado de nuestra puntada No olviden suscribirse, dale like, comparte, comenten y nos vemos hasta la próxima Y así seguimos Y así seguimos